Después de haber revisado de fondo este hecho, a mí me ha llamado profundamente la atención. Por esa razón, migración tendrá que explicar, algunos miembros de las Fuerzas Armadas que tienen que ver con el tema de cuidado de las fronteras tendrán que explicar, nuestra policía tendrá que explicar, pero yo no acepto que un grupo irregular, un grupo de mercenarios chilenos entren al país, hagan lo que les dé la gana, no acepto. Que entren por donde les dé la gana, salgan por donde les dé la gana, se recuperen un vehículo, se lleven al vehículo, pucha, faltaba que se lleven a personas más, o sea, no acepto como país, por un tema de dignidad y soberanía. El Ministerio de Gobierno, la policía, migración, las Fuerzas Armadas que tienen que ver con el control de fronteras tendrán que explicar esta situación.